Llegó un hombre mendigando a que el templo se sentó, venía sediento de la palabra de Dios Quiso hablar con el pastor de aquella iglesia para que le aconsejara y le hablara del Señor Y el pastor salió como si no quisiera a cumplir por pena con aquel varón Y le dio como limosna unas monedas y le pidió que se fuera y aquel hombre se marchó Y en ese momento llegó un auto y se bajó, un hombre elegante y refinado Y aquel pastor por poco casi besa la mano, llena de anillos caros y al templo lo invitó Mientras que aquel pobre fue ignorado por no tener un auto, porque no era un doctor El amor al dinero es la raíz de todo mal Todos fuimos comprados por la sangre del Señor, todos somos iguales, aquí nadie vale más Sean negros o sean blancos, por toditos Él murió Sean ricos o sean pobres, Él nos da la salvación Y Él murió por ti, por mí, por ellos y por aquellos Por los niños y por los viejos, todos y todos pueden venir Él murió por ti, por mí, por ellos y por aquellos Por los niños y por los viejos, todos y todos pueden venir Se alejó de allí, el mendigo aquel Nadie por el barrio más nunca lo volvió a ver No volvió a venir, ¿y en busca de qué? Si sus esperanzas alguien las mató al nacer Y Él murió por ti, por mí, por ellos y por aquellos Por los niños y por los viejos, todos y todos pueden venir ¿Cómo se llama? El mendigo se llama Alabado sea nuestro Dios ¿Vive o no vive? Dale un fuerte aplauso al rey Sí, Señor Pasó el tiempo y una tarde de febrero Vino un hombre millonario de nuevo a la vecindad Quiso hablar con el pastor de aquella iglesia Para que le aconsejara y le hablara de Jehová Y el pastor entró con él a su oficina La palabra de una le empezó a enseñar Le decía con unas frases tan bonitas Aunque somos tan distintos, para Dios somos igual Y en ese momento y le dijo Tome estas monedas que usted me dio Yo soy el mismo que esa mañana Quería que usted le hablara Y usted no lo escuchó Hoy me atiende porque tengo plata Porque vine en un auto Hoy sí me da valor Yo soy el mismo de aquella mañana Escuche bien Y las personas valen porque Cristo las compró Cada gota de sangre El vinagre con la hiel Los clavos en sus manos Las heridas en su cien Todo ese sufrimiento por todo lo padeció Y él murió por ti, por mí, por ello y por aquello Por los niños y por los viejos Todos y tú puedes venir Él murió por ti, por mí, por ello y por aquellos Por los niños y por los viejos Todos y tú puedes venir Y el pastor lloró Una y otra vez Pidiendo perdón a su Señor el Dios Ya se levantó Empezó otra vez Entendió que Cristo predicó sin interés Y él murió por ti, por mí, por ello y por aquello Por los niños y por los viejos Por los niños y por los viejos Por los blancos y por los negros Por los gordos y por los flacos Todos y tú pueden venir Poderoso es nuestro Dios